Conociendo a Milo Ventimiglia Milo Anthony Ventimiglia es un actor estadounidense de cine y televisión Además productor y guionista de televisión Que nació en Anaheim, California el 8 de julio de 1977 Hijo de Carol Wilson, de ascendencia anglo-escocesa Y de Peter Ventimiglia, veterano de Vietnam, de origen siciliano Y tiene dos hermanas mayores, Leslie y Laurel Nació con un defecto que él mismo ha descrito como de boca torcida Que es el resultado de nervios dañados en el lado izquierdo Lo que hace que ese lado permanezca inmóvil Y es similar a lo que le pasó al actor Sylvester Stallone Con quien trabajó en la película Rocky Balboa Asistió a la escuela secundaria moderna de Orange En California donde participó en el teatro Y ocupó el cargo de presidente del consejo estudiantil Y se graduó en 1995 A los 18 años estudió en el Conservatorio Teatral Americano En su programa de verano Y asistió a la Universidad de California en Los Ángeles Para estudiar teatro Y comenzó a acudir a audiciones Así se inicia en la televisión con la serie El Príncipe del Rap 1995 Y su primer papel protagónico en cine Fue el de un adolescente gay En el episodio más de The Music De la película Boys Life 2 1996 Tras una serie de apariciones en series televisivas Y películas independientes Se ganaría el reconocimiento internacional En papeles como el de Jeff Mariano En la serie de televisión Gilmore Garth Entre los años 2001 y 2006 Protagonizó a Peter Petroli En la serie Héroes de la NBC Del 2006 al 2010 Sobre gente común Que descubren Que tienen superpoderes Y fue la voz de Wolverine En el doblaje de la serie animada de Marvel Wolverine Y repitió su papel En un episodio de Marvel Iron Man Y un episodio de Marvel Blade Luego participan las series Mob City Y Shosen En 2013 Gotham The Pet Squad Files Y Voces Ocultas Las tres en 2015 Luego Ultimate Spider-Man 2015-16 La miniserie Gilmore Girls Un Nuevo Mundo 2016 Y actualmente protagoniza El papel de Jack Peterson En la serie This is Us De NBC Que comenzó en el 2016 Es coposeedor Con Rus Kundif De la compañía productora Divide Pictures Que a su vez Ha creado Divide Social Club Con sus mejores amigos Rus Kundif Y Dino De Emilio Una red social en línea y global Para personas con ideas afines Y con Divide Pictures Se asociaron con Topcom Para producir la serie cómica Rest Que será una serie Limitada mensual Un cómic Que se trata de John Barrett Un neoyorquino De cuello blanco Cuya vida cambia Cuando se vuelve Adicto a una droga Que le impide Quedarse dormido Divide Pictures También tiene un cómic Llamado Berserker Escrito por Rick Glover Milo Ventimiglia Lleva en la televisión 34 trabajos Desde 1995 Hasta 2021 Participando en 30 series Tres miniseries Y actuó en un telefilme Titulado Parque Gramercy En el 2004 Siendo productor de episodios De nueve seriales Desde 2007 Al 2014 Director de la miniserie X Mall World Es un mundo comercial De 13 episodios Y escritor de la serie Ultradome Del año 2010 Del episodio Han Solo vs Indiana Jones En cine Debutó en el año 1997 Con Voice 2 En el episodio Mas Vida Music Y hasta 2019 Lleva filmada 32 películas Y 4 cortometrajes De sus películas Podemos recordarle Elia Es 1999 Con Freddy Princess Juniors Y Raquel Leigh Cook Y protagoniza Vacaciones de Invierno En 2003 La Marca de la Bestia 2005 Rocky Balboa 2006 Junto a Silveter Stallone Interpretando a su hijo Robert Balboa Patología 2008 Con Alisa Milano Película de terror Dirigida por Mark Schoeleman Para la Metro William Meyer Asalto al camión blindado 2009 Junto a Matt Dillon Jean Reno Y Lorenz Firbuns La División 2011 Un thriller apocalíptico De Xavier Jans Ese es mi hijo 2012 Junto a Adam Sandler Son como niños Dos 2013 Nuevamente Junto a Adam Sandler Casa Humana 2013 Junto a Robert De Niro Y John Travolta Jugada Salvaje 2014 Junto a Jason Statton Pueblo Maldito 2016 La Puerta del Diablo 2017 Un thriller de suspenso Junto a Amanda Shull Crick 2 Defendiendo el legado 2018 Junto a Silveter Stallone Jefa por accidente 2018 Junto a Jennifer López Y mi amigo Enzo Una película extraordinaria Año 2019 Que cuenta con la voz de Kevin Costner Para el perro Enzo Muy emotiva película Y ahora Veamos sus nominaciones y premios 2007 y 2008 Premios Teen Choice Nominado por Héroes Y lo ganó en 2008 y en 2009 Dominado mejor actor en serie de acción por Héroes 2008 Premio Saturno Nominado mejor actor de reparto en televisión por Héroes Premio Enmi Nominado por la serie This Is As En 2017, 2018 y 2019 2017 Premio Elección de la Gente Nominado actor favorito en serie de televisión por This Is As 2018 Ganador del premio del sindicato de actores como mejor actor de serie dramática por This Is As En su vida privada Milo Ventimiglia tuvo una relación sentimental con Alexis Bleder Su compañera de la serie televisiva G-Mall Girl Desde diciembre del 2002 Hasta junio del 2006 Más tarde También mantuvo una relación sentimental con Hayden Panettiere Coestrella de la serie Héroes Desde diciembre del 2007 a febrero del 2009 Milo Ventimiglia es Lacto Vegetariano No fuma Y no consume bebidas alcohólicas Y es un admirador de la banda punk británica The Clash Realizó una gira De la Unity Service Organization Del 6 al 12 de julio del año 2008 En apoyo de las tropas estadounidenses en Kuwai, Irak y Afganistán Así conocimos a Milo Ventimiglia Que en el día de ayer 8 de julio 2021 Cumplió 44 años Muchas felicidades Milo Ventimiglia Milo Ventimiglia Milo Ventimiglia Gracias.